Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas, disculpen mi voz, ando un poquito enferma Para este maquillaje voy a estar aplicando mi primer de Smashbox, que me gusta mucho Y me enfoco más en el área como donde tengo los poros más abiertos, que es en la mejilla, en la frente y en la nariz Y después voy a estar aplicando mi base de maquillaje, voy a mezclar estas dos, esta es de Too Faced y la otra es de Milani Y las voy a mezclar, todo lo voy a estar aplicando con esta Kabuki de Eco Tools, la pueden conseguir en Walmart Y voy a aplicar mi base de maquillaje, acabo muy rápido con esta brocha porque es demasiado grande Aparte de que la brocha toma mucho producto y siento que se ve la base más bonita Y para que se vea más parejo agarro la esponjita de Real Techniques y la boto en todo mi rostro Después para mis cejas, ya saben lo que siempre utilizo, la pomada de Anastasia en el tono Ebony Y la brocha que estoy utilizando es de Sigma Pero casi siempre utilizo la de Eco Tools, que es muy económica, la pueden conseguir en Walmart también Pero por este momento estoy utilizando esta de Sigma Y ya tengo un tutorial de cejas, lo voy a dejar abajo en la caja de descripción para que vean como hago las cejas paso a paso Así que ya me las brinqué Y ahora como prebase de sombras estoy utilizando este, el Painterly Paint Pot de MAC Puedes usar un corrector, pero a mi me encanta utilizar este ya que tiene mucha cobertura Como ven es demasiado grueso, ayuda a que la sombra pigmente más Y como para este maquillaje voy por algo súper súper cargado, por eso estoy utilizando este primer Voy a tomar el tono café de este, es una sombrita de Shani Cosmetics Hace muchísimo les hice un video con estos productos y estoy volviendo a utilizarlos Y aplico el café en toda la almendra del ojo, un poquito arriba Este maquillaje va a ser muy muy cargado Voy a utilizar la paleta de Morphe Y voy a usar este color que en realidad es de Makeup Geek No estoy segura del tono, aquí se los dejo Y lo voy a aplicar un poquito arriba de esa sombra Y lo voy a difuminar y como ven tomé un naranja, un tono naranja Y lo voy a llevar un poquito a la cuenca Para que me ayude a como tono de transición Aunque no va a ser el color primordial que voy a estar usando Después voy a aplicar un rojito más fuerte Y ya sabrán ustedes si no tienen sombras, pueden utilizar rubores también Y yo estoy usando este guindito rojito de esa paleta de BH Cosmetics Y lo voy a aplicar arriba de ese naranja Pero lo voy a llevar más arriba y me voy a enfocar Y si necesitas aplicar más producto No temas en meter otra vez tu brochita a la sombra y aplicar más producto Eso hace que se vea la sombra más vibrante también Ahora para difuminar un poco ese rojo y que se vea más suave hacia el hueso de la ceja Tomé un poco de ese naranja Y de delineador estoy usando ese de Sigma también Aunque no se los recomiendo Bueno, sí, pero no Es demasiado grueso Como les explico Me gusta que es muy 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 pigmentado A la primera pasada deja súper negra la línea Pero si aplicas demasiado se craquela Y otra cosa que se puede correr A mí se me ha corrido horrible Pero solamente lo utilizo como para videos o así Pero para salir no se los recomiendo Y peor si eres una persona que suda o que tiende a tocarse mucho los ojos Y ahora para el maquillaje que estamos haciendo El día de hoy Como les digo es un maquillaje muy muy cargado Y el delineador que estoy haciendo El delineado que estoy haciendo mejor dicho Lo voy a hacer bastante alargado No tan alargado como he visto en fotos de Instagram Pero sí algo cargadito Y para limpiar el maquillaje es muy muy importante Pasar con un poquito de color claro en el huesito de la ceja Por si nos pasamos Para que se vea parejito los dos ojos Y aparte que se ve más pulida Y más limpia la ceja Ya saben vamos a rizar Si tenemos las pestañas de Tejaban Vamos a rizar Aplicar un poquito de máscara de pestañas Para ayudar a que se vea más negra la pestaña Porque en ocasiones si aplicamos sombras Cae esa sombra en nuestras pestañas Y hace que se vea feo el maquillaje después No crean que por otra razón Aunque también sí ayuda para que se mezcle mejor Con las pestañas falsas que después vamos a aplicar Y las que voy a usar son de Coco Lashes Y son en el estilo Goddess Y estas las pueden conseguir en www.ladymas.com Creo que ahí las compro yo Y estas pestañas me encantan Son tan bonitas de verdad Me encantan Creo que hacen que el maquillaje se vea muy 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 bonito Cualquier tipo de pestaña siempre les he dicho No importa por más sencillo que esté el maquillaje Si aplicas pestañas postizas se ve más bonito Así que como ven ya con la pestaña El maquillaje cambia totalmente Y para la línea inferior de mis pestañas Voy a aplicar cafecito Y voy a hacer como un tipo degradado Según yo no quería hacerlo tan cargado Pero al final sí, sí me salió algo cargadito La parte de abajo Voy a aplicar cafecito Y después voy a regresar Y voy a aplicar Un poquito de rojo también Para hacer que se vea parejo El degradado Que se vea como arriba más o menos Y después voy a pasar Y voy a aplicar negro Este delineador Es de Elf me parece Y me gusta muchísimo Es bien cremosito Ya tengo mucho tiempo con ese botecito Y como que se ve que se seca Pero no Y para tapar ese pegamento Que aunque es cuando se seca Se ve claro Como quiera apliqué un poquito De delineador en gel En la parte de arriba Ahora para hacer un poquito De difuminada La parte de abajo Donde apliqué El delineador en gel Voy a pasar Con la sombra negra Muy suavecito Tú vas viendo Qué tan negro Quieres que se vea Qué tan intenso Pero yo sí Me fui desde el lagrimal Hasta la parte De la colita De nuestro delineado Traté de juntar Esas dos Dos rayitas Que se viera una Y wow Me gusta como se ve Y nada más Con una brochita Media limpia Que no tenga tanto producto Paso y difumino Y ahora sí Aplicar un poquito Más de máscara De pestañas Arriba y abajo Y eso es todo Por el maquillaje De ojos Y ahora Vamos a pasar A iluminar Y ya saben Que las fotos De Instagram O cualquier post Que vemos En Instagram De maquillaje Siempre tienen Un iluminado Súper cargado Las cejas Súper cargadas El iluminador El contorno El labial Son las cosas Que más predominan En una foto De las páginas De maquillaje Más que nada Y eso es Lo que estoy haciendo Yo traté De buscar El corrector Más claro Que encontré En mi cajita De maquillaje Y ese fue Y ahora Voy a contornear Y no tengan miedo Carguen la mano Para que se note Y aparte Que como ven La base Sentía que era Un poco más clara Aunque saben Creo que con La cámara Hace que se vea Diferente Como en persona Se miraba bien Pero aquí Cuando estoy editando Vi que se miraba Algo diferente Para rubor Estoy utilizando Este de MAC Que es Tanto parecido A la sombra De ojos Creo Se ve padre Se ve padre Se ve bonito Al final se difumina Perfecto Con el bronceador Con el contorno Que hice Voy a aplicar El rubor Pero más que nada Queremos que destaque El contorno Y el iluminador Ahora vamos a hornear Y también Otra cosa Que siempre Les he mencionado Es de que Limpiar La parte De Abajo Donde va El contorno Que ahorita En un ratito Lo voy a hacer Eso ayuda muchísimo Para que se vea El contorno Más marcado Como que la línea Más pulida Si no lo hacen De verdad Que les recomiendo Hacerlo una vez Y van a ver Como cambia Se ve más limpio Eso Aunque no nos Hubiera salido Nada bonito Si haces esto Te queda Te queda padre Voy a limpiar Después de haberlo Dejado ahí Por unos Cinco minutos O menos Si tienes prisa Y voy a sellar Todo mi maquillaje Esto ayuda Para que te dure más Pero también Hace Que predomine más El iluminador Cuando lo apliques De esta forma Como ven A lo mejor Está como un poco Húmedo Mi rostro Y estoy aplicando El iluminador En una área mojada Entonces hace Que se vea Más vibrante Pero también ayuda Para que se aplaque Como que todo el maquillaje Y se vea más bonito Como que una sola pieza Cuando aplicas Tu fijador De maquillaje O sea que se aplaque La tierrita En pocas palabras Y como ven Les digo Que en Instagram Las fotos Tienen muchísimo Iluminador Se ven como Como que No lo crees Como se vea Pero eso es lo que hacen Mojan su brochita Y lo llenan De iluminador Para que así Se vea Más fuerte Ese iluminador En las mejillas Para los labios Un tono Súper Súper Obscuro Y este labial Es de Colourpop Y me encanta Creo que es un color Tan hermoso Y ahora Que va a entrar El otoño En unos pocos días Creo que va A estar Muy en tendencia Otra vez Esos labiales Obscuros Aunque saben Creo que en todo El verano Nunca se dejaron De usar Porque yo seguía Viendo muchísima Gente con estos labiales Y eso es todo Ojalá les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!